El deporte no tardaría en traspasar fronteras. Un amigo de su creador lo trajo a Marbella, donde colocó una pista. En Marbella lo conocerían muchos argentinos que comenzaron a popularizarlo en su país. En Argentina fue donde realmente pegó el gran pelotazo. Históricamente los argentinos han sido siempre los mejores jugadores de pádel.